Fácil decirlo Pero como fuerza Arco de sensación Para decirte que tengo Tengo una intriga Que no descansa Tengo mucha felicidad Y aunque el agua está bien clara No veo no como saltar Y ya sé que en todo miedo Es con deseo de más Si más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Lleno de silencio Me pongo muy inquieto Tengo algún movimiento Y tú así venido soñando Entonces entiendo ¿Cuánto has perdido? Si no se intenta Piensa cuántas veces Dónde atreviste y dejaste Que se te fuera Una noche entera La sensación Y te vas de vuelta a pensar Perdiendo Perdiendo a este ganar Pero ya no sé Tengo un movimiento Y te vas de vuelta a pensar Y te vas de vuelta a pensar Y te vas de vuelta a pensar No, no, ya no quiero Ya no pierdo más el tiempo Que no es más que nuestro amor Siento en tu espejo Y creo sentir que tus dedos Cruzan el hielo que tanto Tanto me costaba romper Y creo sentir que tus dedos Que no quiero Es con un deseo más Más y más lo crejo Cuando muy de cerca te tengo Todo miedo es cuando me cebo más Si más lo que vos Cuando muy de cerca te veo Quiero cuando me siento Debo decirte que miento Si digo que no pierdo tiempo He estado nada que canté Espero me ayudarte ¡Gracias! ¡Gracias!